Carmen Rodríguez es una artesana mochera, madre de cuatro hijos, viuda y de profesión contadora, carrera que no ejerce por situaciones que vino atravesando a lo largo de los años. Hace más de 20 años descubrió el amor por la artesanía, de esta manera comenzó a participar en diferentes eventos, mostrando el arte que realiza enfocado en las tradiciones y costumbres de la tierra que la vio nacer, Moche. ¿Usted cuánto tiempo tiene ya el tema de la bisutería, de la artesanía y cómo le nace el amor por dedicarse a realizar estos productos? Bueno, es una pregunta para mí un poco, ¿cómo le podría decir?, muy emotiva, porque yo me descubrí, me descubrí de una manera cuando yo estuve delicada de salud y me decían tú puedes y yo dije lo voy a hacer. Y ahí comenzó a nacer el amor por la bisutería. Y comencé con el apoyo de mis hijos, de mi familia, y comencé primero vendiendo en casa, con los amigos y después tuve la gran oportunidad de participar en ferias. Elaborar estos productos le demanda de un arduo trabajo y de mucha creatividad. En algunas artesanías puede demorar hasta un mes en realizarlas. Todo depende de la dificultad que demande el pedido de cada cliente. Como en muchos rubros, ellos también se vieron afectados por la pandemia. Justo antes que empiece la pandemia venía una fiesta muy importante para los artesanos, como pueblo, acá en Moche, que era este Domingo de Ramos. Muchos, muchos artesanos nos quedamos con todo nuestro material dispuesto para que los turistas, el mismo público del pueblo, disfrute. Y no fue realizado por la pandemia. Ahora sus trabajos son exhibidos en el Museo Itinerante de Moche, sin duda una vitrina para que ciudadanos de distintos lugares puedan adquirirlos. Todo es una ayuda, tener una vitrina, un lugar donde todo se hace cargo del Consejo Distrital de Moche. Si usted desea conocer más del trabajo que realiza Carmen o adquirir alguno de sus productos, puede visitar el Museo Itinerante de Moche o seguirla a través de su red social Facebook, Carmen Bisutería, además de llamar al número 995 98 119. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina